¿Calificación final de este grupo en Juegos Olímpicos? No, yo creo que dimos lo mejor de nosotros, por ahí en este partido sabíamos que teníamos que ganar y por esfuerzo yo creo que no quedó, eso sí, todos nos matamos al 100% por esta playera y pues nada, estamos tristes con el resultado final. ¿Cómo ha sido el proceso al final, Marco? ¿Tuvo el apoyo necesario esta selección? ¿Siempre se sintieron respaldados? No, yo eso, la verdad que es algo que no me quiero meter, pero lo que sí te puedo decir es que el equipo se entregó a tope, que todas las concentraciones que tuvimos a lo largo de todo el proceso fueron muy buenas, cuerpo técnico y jugadores, la verdad que han de seres humanos y me quedo con eso, que todos dimos lo mejor de nosotros y desafortunadamente no fue el resultado que queríamos.